La verdad que cuando nos trajeron la orden de producción de que teníamos que hacer esta nota nos parecía que era una broma, pero realmente nada más alejado que una broma. Se trata de un caso que ocurrió en Jesús, que ocurrió en La Falda. Estamos en comunicación con Jesús Murúa, que es padre de un menor de 12 años. ¿Y qué aconteció? En el día de los reyes, los reyes magos estaban repartiendo regalos y golosinas en La Falda y aparentemente una de estas personas, una de las personas que estaba personificado justamente como rey mago golpeó a un chico, golpeó al hijo de Jesús Murúa de 12 años. Jesús, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Así es como lo contamos, parece increíble. Sí, así como usted lo está relatando, así sucedió, así que parece increíble. No, es increíble, realmente. Parece una broma, ¿no? Pero ¿cómo ocurrió? ¿Qué le pasó a su hijito? Bueno, como usted decía, el 6 de agosto, la tarde noche del 6 de agosto, mi hijo estaba viendo el pasaje de los reyes magos con dos amigos más y alguien del público le tira un turronazo a Gaspar, creo que es Gaspar, porque por las descripciones que tengo, a toda la gente me decía, el rey mago que le pegó a tu hijo está vestido de verde. Entonces, creemos que Gaspar, bueno, le pega un turronazo en la cabeza, mi hijo se larga a reír, no le gusta al rey mago esta acción de mi hijo de reírse, se baja de la camioneta insultando por comentarios que tengo de la gente, lo agarra de la muñeca, se la tuerce, le lleva el brazo hacia atrás, típico de un... ¿Este supuesto Gaspar a su hijo? ¿Cómo? El supuesto Gaspar, uno de los reyes magos a su hijo, la agarra del brazo. Claro, el supuesto, el supuesto que estaba disfrazado de Gaspar, lo agarra de la muñeca, le tuerce el brazo hacia atrás, lo agarra de los pelos, lo tira al suelo, una vez que lo tenía en el suelo, lo agarra patadas. Ahora, Jesús, ¿usted sabe quién es este hombre? O sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo salieron a hacer esta medida, digamos? ¿A salir a repartir juguetes en representación de alguien? Esta caravana que se hace de los reyes magos es tradicional, aquí en la falda la hacen una gente, hace más o menos 20, 25 años que se viene desarrollando. ¿Es un comercio? No, 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 son un grupo de muchachos que se juntan para hacer... Particulares, digamos. Claro, particulares, se juntan, piden donaciones a los comercios y salen a repartir golosinas, algunos juguetes, calculo. Claro, ¿y usted llevó este tema a la justicia? ¿Pidió que se identificara a esta persona que iba personificada de Gaspar? Claro, nosotros fuimos a hacer, cuando nosotros nos enteramos, los papás de Máximo, que se llama mi hijo, los otros chiquitos también, los papás se enteraron, fuimos todos a buscarlos, y allí nos fuimos a la comisaria a hacer la denuncia, nos dijeron que tendría que ser una denuncia penal a través de fiscalía, y hasta ese momento no sabíamos quién era el rey mago, digamos, el verdadero nombre. Y se empezó a personar gente que se ofreció como testigo, y alguien nos dijo que se llamaba Ariel Pucheta. Y bueno, entonces nos vino como ayer yo el dedo para invocar su nombre en la denuncia. Actualmente, ¿cómo se encuentra su hijo y qué le pasó realmente en ese momento? Bueno, en ese momento constatan en el hospital de La Falda, la doctora que estaba de guardia, que tenía escoreaciones múltiples, sus espaduras, un golpe muy fuerte en la nuca, porque él cae de nuca. Si no se desnucó, porque se ve que Dios en ese momento no quiso que Máximo se matara, ¿no? Entonces constatan ese golpe en la nuca, que ahora se le está desinflamando, y bueno, pues sobre todo, ahora está bien Máximo, ¿no? Pero sobre todo tiene problemas psicológicos. No duerme, se despierta llorando, hay días que está muy triste, come pozo, porque claro, él es grande, parece un tipo porque tiene físico flaquito alto, pero es un nene en realidad. Claro. Bueno, Jesús Murúa, muchísimas gracias por este testimonio, esperamos que su hijo realmente se recupere y termine todo con bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias por haberme llamado y esperemos, bueno, que la justicia tome medida en este caso, porque ahora no se ha movido nada. Gracias, buenos días. No, gracias, estoy muy amable, igual que me dice.